La verdad de que el patriarcado existe y existió y existe con un poder todavía mucho mayor del que suponemos, que nuestra lucha es contra un enemigo que caló tan hondo que yo creo que estos jóvenes que votaron a Miley ni tenían mucha conciencia del poder pero que en cuanto aparece alguien, las supuestas sometidas o deseadas sometidas a decir acá estamos, sintieron que perdían poder, tuvieron miedo. Entonces hay tantas, ha calado tan hondo en el ser humano y en las masculinidades porque cómo puede ser que no pueda distinguir a alguien como una persona con, bueno, esa es la pregunta, ¿no? Sí, yo creo que habría que hacérsela él primero, pero entiendo que él no lo vio como una conducta Y sí, seguramente Inapropiada porque los últimos, él habló en su disculpa de que, bueno, estaba como oscura, entre comillas lo pongo, ¿no? Pero uno de los últimos testimonios que dan cuenta del 2019 que una colaboradora de él, una columnista en temas de género en la radio decidió dar un paso al costado Ay, me escucho con mucho eco, ¿no lo pueden...? Sí, bien, acá le pido al operador, un segundito ¿Mejoró? Hola Ahí está con eco, pero bueno, vamos a tratar porque si no me escucho a mí misma y me estoy dando la oración Por favor, hay eco Están tratando, perdóname Bueno, no, está bien Lo que digo es esto, que él hablaba de hechos del pasado pero uno de los testimonios que dieron una de las mujeres que participó de la denuncia colectiva de periodistas argentinas daba cuenta de un hecho de 2019, no hace tantos años, ¿no? Y hay algo que creo que es muy visible, podríamos decir que quienes tenemos más de 50 años nos hemos forzado en redacciones digo, en el ámbito periodístico, como en otros ámbitos con varones que no estaban deconstruidos pongámoslo en esos términos de hoy Sí Que nos han acosado, que nos han hecho comentarios inapropiados que tal vez han puesto alguna mano en alguna parte de nuestro cuerpo sin nuestro consentimiento Ahora, sacar su pene en lugares públicos mientras que hacía una entrevista o una colega le iba a hacer una pregunta eso todos sabían que estaba mal, o sea, no había duda Claro, pero también, porque mira, ¿qué pasa? Yo le comento Esto era un exhibicionista, el exhibicionista del barrio Sí, bueno Todas, todas, todas Todas hemos tenido esos episodios que, bueno, al lado de esto porque eran indiferenciados en dos cosas o eran personas que vos veías por lo menos cuando me posó a mí de gente muy desclasada muy de, bueno por la vestimenta, por su aspecto como sin una contención social, ¿no? Pero esto me pareció como decir porque no quiero decir que era un enfermo era como el patriarcal Perverso, me parece Para mí sí, pero consulté con algunos psicoanalistas y me decían, para mí es una cuestión de perversidad pero aparte de tener, suponer la impunidad y ahí sí creo que es donde entra el patriarcado O sea, que lo que estoy haciendo no va a tener sanción ¿Cómo una persona? Esto me convence estos libros que nos hablan de todas las diferentes inteligencias que hay, ¿no? ¿Cómo se puede ser muy inteligente para algunas situaciones en la vida y no para otras? O sea, porque también o se peca de omnipotente o de o de no sé qué de pensar que 19 casos que deben ser muchísimos más seguramente en algún momento no iban a saltar Sí, es raro Es todas las preguntas que nos hacemos evidentemente la impunidad que gozó durante tantos años de parte de otros varones muchos otros varones que seguramente hicieron la vista gorda o dijeron no le dieron no lo ponderaron con la gravedad que tenía su conducta como para ponerle freno antes de que esto llegara a este momento Pero, ¿sabes Mariana? También a mí me llama la atención de parte de un sector de las mujeres y que tenemos que luchar mucho para que las mujeres salgan del lugar de víctimas porque y que luchen más todavía de todo lo que hemos hecho porque cuando le comento a una ex estudiante de sociología que debe haber estudiado ahora cinco o diez años ponele me dice no, yo no me anoté con él porque era famoso que se tiraba a las alumnas bueno así diez años peleábamos ya por y contra estas cosas ¿no? Sí y creo que evidentemente muchas mujeres se encontraron con que era más difícil enfrentarlo que dar un paso al costado y yo creo que hay un tema que a mí me me resultó interesante reflexionar a partir de este caso de este episodio es que todo lo que pierden muchas mujeres como consecuencia del acoso o situaciones de hostigamiento en el ámbito laboral y me refiero a pérdidas en sus carreras en sus trayectorias económicas también en dar lugar o dar un paso al costado en términos laborales para evitar encontrárselo cruzárselo a él o a otros hostigadores ¿no? y eso me parece que es un tema que no está muy hablado porque es como bueno es lo que tenemos que ceder es lo que tenemos que perder bueno por eso digo a ver si podemos ayudar un poquito con este cambio de ideas ¿qué pasa cuando una mujer es violada? hasta hace muy poco tenías que demostrar cosa absurda que te habías opuesto cuando si denuncias un robo nadie te pide que demuestres que te opusiste al robo entonces esto que parece así dicho muy sencillo está en la jurisprudencia ¿eh? no son tanto los años que cambió y que si no tenías rasguños y no te habías roto algo en la lucha para que no te violaran no había violación ni era consentimiento hay que leer los casos de jurisprudencia toda esta historia la falta del velo la lo como se ha considerado nuestra sexualidad los derechos sexuales y reproductivos han estado sumidos en de esto no se habla no se puede comentar entonces ha confundido que las mujeres cuando somos atacadas y ya estoy comprendiendo pensando que es en cualquier nivel del ataque ¿eh? enseguida nos sentimos nos convierte la sociedad en victimarios como si nosotros fuéramos las que estamos violando las normas entonces por eso ¿cuántas jóvenes no denuncian la violación? ¿cuántas jóvenes no denuncian los abusos? ¿por qué es una vergüenza que alguien haya abusado o que te hayan sometido alguna de estas no necesitas hacer violación para hacer abuso? todo lo que hacía este señor eran creo que no hay violación en ningún caso no sé no, no los relatos dan cuenta de este tipo de conductas de exhibicionismo de hostigamiento de acoso ¿no? creo que a veces es difícil denunciar porque no se sabe a dónde porque creo que en estos casos tal vez deberían poder resolverse en el ámbito laboral también ¿no? claro bueno por lo que sabemos que de engorroso que es ir a la justicia por eso y en el lugar como vos señalabas que nos vuelva a poner esta cosa de revictifizarnos de cuestionarnos esta palabra pensar que tuvieron que salir 19 mujeres todas juntas para que les crean bueno ese es el tema vos sabés que yo en un mes de discursos hablo mucho de que todavía somos capaces en la ley pero no somos capaces en la vida y que tendríamos que modificar porque la ley tiene también una impronta de educación ¿no? entonces cuando hablamos de los actos jurídicos los actos que tienen consecuencias hablamos de los actos voluntarios y libres y nos encontramos todos los días cuando se trata derechos humanos de las mujeres que la voluntad libre de las mujeres existe muy poco y encima no se nos creen y todavía no se nos creen por eso está el movimiento de madres protectoras los casos de abuso y tantos otros ¿no? los casos de partos de encascada de niñas que les da vergüenza contar que han sido violadas que han quedado embarazadas y después mueren los niños en estos partos de encascada y no se les cree que no tienen ni idea que se actó sí o que no han tenido voluntad de ponerle fin a esas gestaciones nada pero bueno y todavía sigue no es peor hay una condena perpetua porque una de las pruebas en contra de ella es que había llamado para averiguar dónde se podía hacer un aborto entonces es como cuántas cosas hay que cambiar ¿no? entonces la justicia que tendría que cambiar para que se nos crea y además que se nos crea a las mujeres ¿por qué se les crea a los hombres todavía? en tantas cuestiones y bueno esta cuestión del saber está asociado también a lo masculinidad ¿no? el conocimiento tienen como todavía existen y persisten esos estereotipos de género no más bien pero vos mira que suponete la facultad de sociología hay protocolos ¿qué pasa? ¿y cómo tenemos las mujeres que estar siempre encima cuando obtenemos un derecho tenemos que estar ahí como sociedad civil presionando para que esos derechos se respeten luchando por los protocolos y los protocolos no son suficientes si no están están dictados para que se operativicen o sea que para que sirvan para que las compañeras las mujeres sepan las estudiantes que hay un apoyo que no es una vergüenza cuando se someten a un abuso que sos realmente la víctima y no la victimaria entonces yo creo que de todas maneras ha sido una cosa muy muy fea lo diría así ¿no? muy dura pero que acá hay dos elementos valiosos primero las mujeres que fueron se juntaron y además que dijeron lo que queremos es el perdón lo que queremos es medidas y lo están haciendo y lo están cumpliendo ¿conoces ese tema? me gustaría que lo difundas un poquito que el petitorio que ellas hicieron porque no es solamente la disculpa ¿no? y lo que pidieron fue unas disculpas públicas pero también que se apliquen se cumplan con los protocolos en los ámbitos académicos y laborales del periodismo donde ocurrieron estos hechos que haya campañas también de difusión sensibilización y desde el colectivo de periodistas argentinas vienen o están trabajando en esto según lo que vienen informando bueno yo creo que esto es positivo desde el punto de vista pero que tenemos que buscar y las compañeras creo que lo están haciendo que están difundiendo ¿no? las medidas que obtuvieron y porque la respuesta de este señor yo estoy muy de acuerdo que había que pedirle disculpas y que se disculpara y lo hizo creo que no se pudo desprender de ciertas facetas de su personalidad este porque yo le creo supongo quiero creer en general quiero creerle a la gente pero no 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 demostró no sé una cosa más de dolor más de compasión por el daño que hizo ¿no? a mí me sonó muy guionado de hecho lo leía que entiendo que bueno para no salirse de lo que quería decir pero no transmitió esa empatía me parece y por el otro lado ponerse en ese lugar de ahora les puedo enseñar yo a eliminar el acoso en los ámbitos de trabajo me pareció un poco mucho eso yo pienso que él podía haber dicho lo dijo muy mal o sea tenía que haber sido más humilde el tema ¿no? no sé cómo explicarlo cómo me gustaría poder hacer algo o qué sé yo no sé otro tipo de tareas sociales no venir a dar lecciones en esto ¿no? no sé muy bien creo que de todas maneras estuvieron muy bien en las actrices pidiendo las periodistas pidiendo que diga perdón y que es como cuando cuando se condena a la Argentina en los casos de violación de derechos de violencia de problemas de salud y la justicia no nos responde y vamos a un comité interamericano vamos a la comisión de derechos humanos de la CEDAW de los derechos humanos de las mujeres y reclamamos y el gobierno acepta se dan dos medidas las medidas digamos de recomposición bueno indemnizaciones de distinto tipo por el daño sufrido pero además las medidas llamadas de no repetición claro que tienen que ver con esto o sea medidas de tipo social y que se están haciendo ¿eh? porque yo he tenido una experiencia de una chica muy cercana la despiden se considera despedida por acoso y ella pidió no quería que la indemnizaran económicamente pero que si se sometieran a cursos o a capacitaciones que escuchen por lo menos sabemos que la capacitación y si es solamente escuchar unas veces pero bueno es empezar a abrir cabezas ¿no? es forzar a alguien a que escuche otras voces entonces eso sí me parece muy valioso ahora creo que este caso que la difusión que tuvo y en tanto en los medios y como se presentó esta denuncia colectiva permitió también la discusión pública y eso me parece que es positivo porque generó la conversación sobre un tema que por supuesto no está saldado sabemos que el acoso laboral en el ámbito laboral es una realidad todavía lamentablemente a pesar de que se avanzó bastante en el desarrollo de protocolos no así es falta mucho pero creo que entre el caso son todos diferentes porque encima las mujeres siempre tenemos doble tarea porque un caso es el de Alperovic otro es el de Telma esto es distinto son distintos yo creo que no hay que meter todas las violencias en la misma vuelta porque hay graduaciones y hay que tener en cuenta también por supuesto uno rechaza y plantea que deben ser todas erradicadas debe trabajar en la prevención pero no metería todo dentro del mismo paquete para nada y también eso de poner todo en el paquete hay otro tema que me interesaba creo que todavía tenemos unos minutos que es las declaraciones del ministro del presidente de la DAIA creo que no me equivoco ¿no? que fue el de la DAIA no de la AMIA cuando eh eh habló en contra de los feminismos en contra del movimiento ni una menos en contra de UNICEF diciendo que los movimientos feministas no habían defendido a las mujeres israelíes que fueron objeto de abuso de violación de los grupos de la AMAS o los niños que murieron israelíes y yo creo que también yo tuve oportunidad de estar en un lugar donde se pidió un minuto de silencio al principio es el presidente es el titular de la AMIA de la AMIA sí que estuvo o sea metió todo en la misma bolsa las feministas no somos culpables de eso y no pienso que tanto vos yo hemos también sufrido el las violaciones que puede haber habido para las mujeres israelíes porque yo creo que lo que toman ahí es la agenda de la ultraderecha ¿no? pegarnos a los feminismos por cualquier razón son los chivos expiatorios hoy así es y a todos pero también y para ocultar otras cosas porque las complicidades de la década de los 90 de quienes estuvieron en el poder en los 90 para no investigar como correspondía el atentado a la AMIA que están muchos de ellos reciclados en este gobierno ¿no? así es de eso no habló no no por eso quería aclararlo y además dejar y defender yo me he sentido y tengo compañeras que tenían gente familiares en la zona esa de Gaza israelíes y que hemos sufrido por las mujeres las feministas no creamos no somos hegemónicas no nos creemos las dueñas de nadie ni nada y una víctima cuando es víctima por ser mujer es tan somos tan solidarias como sin tener en cuenta su color ni su raza y eso nos distingue entonces también quería charlar un minuto sobre eso y nada más veo que compartimos y no sé si querés contarnos algo más este ¿en qué estás trabajando ahora? ¿en qué estoy trabajando? no puedo decir mucho pero ahora en agosto vamos a estrenar un podcast con anfibia y mujeres por mujeres en el cual vos sos una de las entrevistadas en uno de los episodios pero no vamos a adelantar todavía mucho más porque no me dejan bueno me parece bien y un libro también el libro salió en marzo y se está vendiendo muy bien es Encendidas Un viaje íntimo por la menopausia una guía para anticiparse y transitarla mejor no ese lo conozco muy contenta muy maravilloso libro muy oportuno o sea que acá estamos como siempre con mucho futuro mucho por hacer con muchas ganas y siempre sos un ejemplo Mariana ay por favor vos sos mi guía espiritual bueno te agradezco enormemente ahora vamos a escuchar un poco de música y te mando un abrazo gigante yo también así un placer enorme y a difundir leer el libro es muy bueno señoras todas las de 50 años en adelante es muy interesante desde antes porque hay que llegar preparada y para ellos también para que sepan lo que nos pasa bueno más bien tendríamos que hacer algo vamos a hacer alguna actividad con masculino a ver que nos pasa un beso grande chao